Aquí estamos a 5.000 metros sobre el nivel del mar, 5.000 metros de altura, Cotopaxi, grandes escaladores. Ahí está la Ranger, pequeño descanso aquí, deteniéndose un momentín, fiestita, definados, aquí en Apagua. Ahora, Tik Tok de Apagua, de aquí, de los habitantes de Apagua, aquí, Tik Tok, que una vez mi señorita vino aquí, a 5.000 metros de altura vino aquí, a establecer su Tik Tok a la señorita. Bandita de Pueblo, musiquita de Apagua, bandasón de Apagua, aquí estamos, fiestita, definados. Bandasón, juvenil de Apagua, viva la fiestita, viva Apagua, viva Zumbagua, viva el Ecuador, bailando aquí en la fiestita. Banda de Pueblo, musiquita de Apagua, super banda show, de Apagua, banda juvenil. Desde Apagua, desde Apagua, desde Apagua, a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en la costa máxima de la Corrida de los Andes del Ecuador. Saludos Salamanca, saludos Burgos, saludos España. Viva Ecuador, saludos moteros del mundo. Ahí está la Ranger, rompiendo esquemas, rompiendo pronósticos, subiendo y bajando la Corrida de los Andes, sin ningún problema. Ranger 200, Madre y China.